Unas 20 hectáreas entregadas en usufructo, Ona y su familia hicieron de Tierra Brava una finca de avanzada en el manejo sostenible de tierras. El productor del municipio pinareño de Los Palacios, que transformó el área de Marabú en un campo de frutales bajo prácticas agroecológicas, hoy se propone incursionar en la agricultura 4.0. Significa poder hacer una agricultura eficiente, para poder tener una agricultura integrada, pero además que permita y ayude a la gestión de gobierno en la toma de decisiones a nivel de municipio. Creo que es un sueño realizado, yo creo que es el sueño de cualquier productor, o el sueño de cualquier informático hecho productor. Con la guía del proyecto Infogeo del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, este productor, líder de Pinar del Río, asume la experiencia piloto de Cuba en la transformación digital del proceso productivo. Hoy aquí coincidiendo un equipo multidisciplinario de la fábrica de software, de la política ambiental, de el desarrollo de redes de información, de fabricación de sensores inalámbricos, con la idea de informatizar al máximo la actividad de la producción agroecológica dentro del sistema de información ambiental y que los productos y resultados de esta información contribuyan a la evaluación del estado del medio ambiente y a todos los más objetivos con los que cumple el sistema de información ambiental. Se ha venido trabajando mucho de arriba hacia abajo con políticas, con estándares, con sistemas de información y de ordenamiento, para de manera armonizada e integrada poder tratar de introducir estas tecnologías habilitadoras, que más que las tecnologías, justamente es la transformación de los procesos que se están realizando en este momento a partir de utilizar mejor la tecnología. Hay que proporcionar información, capacitar, sensibilizar de manera diferente a cada tipo de actor que se va a involucrar y de esa manera lograremos ir incorporando a más campesinos y no solo campesinos. Aquí estamos hablando de la cadena de valor que viene de atrás y va hacia adelante. Por tanto, hay muchos actores, incluyendo el sistema de educación del municipio, de la provincia, la voluntad del gobierno local, las capacidades científicas que puedan haber o que haya que hablar. O sea, que hay un proceso que en realidad es una transformación del desarrollo local. El equipo asesor comenzó los primeros pasos hacia un nuevo modelo de gestión en Tierra Brava. Parten del levantamiento de las principales demandas del sitio en infraestructura e información para diseñar una propuesta innovadora basada en la incorporación de instrumentos de medición digitales, software e inteligencia artificial. Aquí se han manejado muchas ideas. Esto ha permitido buscar un acercamiento entre las diferentes instituciones que nos estamos integrando, cooperando, buscar claridad de lo que se quiere, sobre todo, saber el alcance, hacia dónde queremos ir. Y vendrán ahora, a partir de ahora, muchos encuentros nuevos, donde ya entonces profundicemos en una de las áreas del conocimiento, de la tecnología, para poder llevar a vidas de hecho, todo lo que queremos. En el país, Tierra Brava es un referente en agroecología y en poco tiempo el ingeniero informático devenido campesino podrá hablar de cómo sus dos pasiones le condujeron a transitar hacia una agricultura más inteligente. Desde Pinar del Río, Fátima Rivera Amador, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.